Tomás, ¿te podés contar la vez que te quedaste dormido en la calle de Mirta Legrán y ella te levantó? Sí, puede. No me levantó, no pudo. No pudo levantarte. Vamos, señor Fonsi, querido. Yo había trabajado mucho, ha sido un día muy largo. Sí, estabas en pareja con Juan en este momento. Estábamos saliendo en esa época, 2003, 2004, por ahí. Perfecto. Y sí, había un evento y fui muy cansado, realmente muy cansado. Creo que un poco nervioso también. Así que así como entré, me bajé dos whisky y me senté en la esposera. Dame un whisky, en la casa de Mirta, dame un whisky, ya. Debe ser bueno, debe ser bueno. No quiero nombrar marcas. No, no, bueno, pero ahí está el mejor. Sí, riquísimo, terciopelo. Está bien, está bien, está bien. Y me senté en un sillón ahí afuera, una poltrona que había afuera. Y después me contaron. Porque todos se fueron, ¿quedaste vos solo o no? Sí, yo me desperté con el Rocío. No con Rocío, con él Rocío. No, no, con él Rocío. Con unas capas de escarcha. Y con la cara de Mirta. Que la señora pasó y con el dedo hizo... Y dijo la palabra dos veces, señor Fonsi, señor Fonsi. Señor Fonsi. Y Fonsi se había ido, se había ido. Se auto, se auto, yo creo que se auto protegió. Sí, sí, tal cual, tal cual.